Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 6346 del Dorado Tarde. Para hoy lunes 8 de noviembre nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Estrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Encuentra tu punto Paga Todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Igualmente tenemos nuestra aplicación Paga Todo. Desde la comodidad de tu celular puedes convertirte en el próximo millonario de Colombia. Tenemos ganador a esta hora y es el número 7073. Número ganador 7073. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Gracias. Ustedes recuerden siempre jugar el chance legal, el chance legal es jugar en Paga Todo, Paga Todo para Todo. Feliz tarde.